para que se den cuenta hasta que horas vienen estas señoritas son las 7 las 7 vamos a ver las 7 y 20 y 7 y ellas hasta ahorita vienen vamos a entrevistarlas ahorita que entran a ver que nos dicen desarranque si adelante no va a arrancar usted no no le gusta no pero porque no me abunda no me abunda ni mierda nada no tengo con que rebuscar no 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 buenos días no me digan que ya tienen hambre pues la verdad que si dijeron a las 7 trabajando estamos miren como tenemos la mano aquí a trabajar yo ya estoy trabajando me dijeron que las viniera a grabar porque son re impuntuales en aguantarnos ay a las 4 y media de la mañana yo si me levanté más tarde el problema es que las señoras de las empanadas no se apuraban a las señoras de las empanadas le echaron la culpa ella ve porque ella las hizo o sea buenos días ya vinieron las chicas aquí al ranque de manilla ay no se quiere levantar a las 5 yo le digo a Lisette bien no si le hubiéramos hecho caso a tío Gil porque ya está caliente el sol si es que hoy está ya pero yo quería dormir un poquito más si no dormir una dormir dice que a madrugó se levantó a las 6 hoy se madrugué hoy se madrugué así es que van a desayunar de una vez o todavía no si porque si no a Pancho se le toma la montilla jajajaja a Pancho le echa la cul el mito el que estaba ahí donde esta Diego? esta ah pero miren pero hay sombrita para la ahí y no hay hormigas si hay hormigas ahí una que otra hay le pica la pica una vez venga bueno hay que encontraron ayotas mira sabes vas a trabajar hoy? no hay problema le falta todavía ahí ya tenemos los ayotes dice la Pancho ajá ya tenemos los ayotes ya ordenamos la leche un ayote con leche la pueden hacer en serio o sea yo puedo cortarlo pero yo no puedo pues es que hacemos hacemos ayotes la leche ya está encargada para cuando? hoy la cuestión es la leche pero dice que ya la encargaron ahorita que se vayan se llevan los ayotes y hacemos el ayote digamos que como para la refacción ah ok ay yo me tonto no mi vida aquí es trabajo todo el día agarra agarra adelante bueno con permiso se van ahorita a desayunar lo que es los chicos volvemos adelante volvemos enseguida yo me tonto yo me tonto porque yo no pedí pero ahora sí pero comien ahora comien ya me dijeron buenísima yo vi tan fuerte que estoy tocando ah pero no yo no le aguento el fuerte no se le deja en el niña americana se mira ahí y esa cosa como decir se puede? mire devuélvala como por ejemplo tu hueso no tiene contraindicaciones ahí está la mayor sí ahí está la mayor oye va a ver me va a contar galana de este vuelo va a quedarme después ya no va a salir no me miren mis longas no me miren mis longas no me han de queriendo decir que estoy gorda estamos en el pleno desayuno ahorita así es ahí llegó lavero con el desayuno dice que se levantaron a las 4 de la mañana a las 4 de la mañana se levantaron para echar las empanadas para echar las empanadas deslústrala porque no es solamente todos los días mito ya la tripa dice que ya no aguantaba la tripa y la mamá nunca venía con el desayuno no ve que no se cocían las empanadas ya ves mito no se cocían dice que no fuiste a traer leña y aquí había chile hasta chile hicimos nomás no se levantó nomás no se levantó la ver aquí había chile buen día y ahí está la gente echándole punta al arranque no y el memit con hambre o sin hambre y llegas ahorita ya llevan ahí el inicio pero genial 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 gracias vaya no no Es para mí esta noche. Gracias. Aprovecho. Gracias. Treme el agua, Kenia. Yo creí que no estaba ahí. A las 5 me levanté a echar las empanadas. Yo me levanté como a las 2 de la mañana sin bromas a hacer el café. Yo a las 2 de la mañana me levanté a hacer el café. Lo tapé en la mesa y me volví a acostar. A las 3 me bañé para dormir un ratito. Dice que se baña 5 veces en la noche. Es un bala. Pero el cuerpo me lo pide si no me muere. No, pero no lo haga. ¿Por qué? No muere. Ya le voy a dar las balas. Ya le voy a dar las balas. Ya le voy a grabar la guerra vos. Chicha, anda a grabar. Picha cerota. ¿Y dónde está el jefe? Ya se fue el jefe. Si. Si le está ayudando a arrancar manilla la chucha. Si. 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 Cinco más? Dile Mito, dile ya a ver. No tomes respeto a mi chavo. O dime, cuántas latas llevas las de ella? De manía. Cinco manuelitas de chavo al bote. Están mentirosas. Ajá. Esta fue la última. Ajá. Es que hasta se salió a ella. A eso vino. Yo también traigo empanadas porque... No, le ganamos. Le ganamos. Si yo madrugué a echar las empanadas. Ajá, ya vio. Y ahora cómo hago que no te harán? Dejala, seguimos más tarde. Esto es un engaño a los diocos. Un empanajista que a uno los trajo, mire. Quieren, quieren. Me hago así. Apórense, apórense, apórense. Hasta crudo se están echando. Ajá. A todos crudo viene. Ajá. Yo tengo bastante. Ya me levanté a las 4 salas. Bueno. Ay, lo mejor que rompe a Pancho. Ajá. Pancho rompe. Tire mi plato a la mierda. Lo rompe vos y después la voy a sacar yo. Porque yo estoy... Yo ahí dejé mi plato. Yo lo tiré aquí, ¿verdad? Y por ti, voy a sacar eso. ¿Eso? Me partí ahí, voy. Ahí luego vamos a ver cuando ya vayan dentro con el arranque de maní aquí. Seguimos en el próximo video. Porque esta trajo de recono. Oye. ¿Cuál es el próximo video? No. 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 Gracias.